¿Cómo estáis? Somos ya 2.500 personas casi. Hoy es día de previa. Es verdad que el partido es el domingo a las 9 en Mestalla contra Valencia. Aquí está, The World Radar. Lo vamos a activar tal que ya. Fíjate. ¿Desde qué parte del mundo nos estáis viendo? Eso es. En el Twitch, canal oficial de Twitch del Real Madrid. Quiero que nos digáis desde qué parte del mundo nos estáis viendo. Y vamos marcando... Viva el World Radar. M-R-M-R-U-I-O-08 nos pone Viva el World Radar. Eso es. Y ya nos decís, si os gusta esto del World Radar, si os gusta, nos lo decís. Y ya de paso nos decís desde qué punto del mundo nos estáis viendo. Y lo vamos marcando. Eso es. Nosotros estamos en Madrid, en la capital de España. En Madrid. Pues venga. Aquí estamos. Saludos desde México. Desde México también. Raulis desde Singapur. Chile. Latinoamérica también. Patricio. Nos dice más. Drauer Kamal desde Chile. Colombia, Colombia de Two Quarters. Desde España. Nos dice XGabri11. De España también, claro que sí. Vamos a repasar. Ya viendo que nos estáis siguiendo mucho desde todas las partes del mundo y también de Latinoamérica, queremos focalizar también un poco esa información de las horas a las que vais a poder ver al Real Madrid, ese Valencia-Real Madrid, desde distintos puntos de América. Así que venga, vamos ya con ellos. Vamos con los siguientes horarios. Ahí los tenemos. Uruguay a las 6 de la tarde. Argentina a las 5 como Brasil, como Chile, como Paraguay. Una hora antes. Bolivia a las 4. Venezuela a las 3 y media. México. Depende de la zona horaria. Ya lo hablábamos también el otro día. Puede ser o a la 1 o a las 3 de la tarde. Panamá a las 3 de la tarde también. Comparte horario con Colombia, Ecuador, Perú. Costa Rica una hora antes a las 2. Hora perfecta para comer. Guatemala también a las 2. Salvador a las 2. Honduras a las 2. Y Nicaragua también a las 2. Vemos ya las imágenes. Aquí vemos a los jugadores de Zinedine Zidane entrenando, afinando la puntería de cara al partido de este domingo a las 9. Vemos ahí Marcelo, Rodrigo, mira Courtois sacando esa mano. Bueno, y uno de los grandes hombres del momento, Sergio Ramos, que no sé si lo sabéis, imagino que sí, si estáis al tanto de la actualidad madridista. Ya ha marcado 100 goles. El otro día llegó a la cifra de 100 goles, la cifra de 100 goles con el Real Madrid. Y 72 en la liga, que es lo que nos acontece ahora. Pero 100 goles para un defensa es histórico lo que está haciendo, batiendo récords año tras año, partido tras partido. No se cansa. Y a ver dónde está su límite, porque parece que no tiene ningún límite. Mira, vemos ahí la intensidad de los jugadores concentrados. Porque es lo que hablamos antes, que es un partido que Valencia a lo mejor no llega en su mejor momento. Pero es que para enfrentarse contra el Real Madrid todo cambia, todo se para, los equipos dan lo mejor de sí. Y es un partidazo en Mestalla, todo puede pasar. Así que la concentración no puede bajar ni un ápice. Y los jugadores decían, lo han demostrado en este entrenamiento que hemos visto esta mañana. El equipo está bien, no hizo una buena segunda parte, o por lo menos el Inter es un buen equipo y nos lo puso complicado. Pero el equipo gana los partidos importantes, los está ganando. Es lo que dijimos, que el Real Madrid no juega las finales, las gana. Y esta era una gran final para el conjunto de Cine Inciana. Necesitábamos la victoria y a pesar de ese empate a dos en la segunda parte, me encantó ver cómo el equipo se rehizo. Y a través de la conexión brasileña entre Vinicius y Rodrigo, salió ese tercer gol que vaya a golazo nos dejó Rodrigo. Que ya suma cinco goles en ocho partidos en la Champions. Nada más ni nada menos el joven brasileño. Yo soy de los que piensa que este chico está tocado por una varita. Sí, puede ser, puede ser. Porque tiene el don del gol, tiene el don del gol. Y además el don del gol importante. Le pasó en la Champions. Con 18 años y 301 días, se convirtió en el jugador más joven en convertir un hat-trick en la Liga de Campeones. Además es cualquier competición. Además es un hat-trick perfecto. Con la derecha, con la izquierda y de cabeza. O sea, lo hizo todos los registros, los mostró frente a Galatasaray y Rodrigo. Mira, nos pregunta el MAGA 23 playas. Carvajal vuelve. Está en un proceso de recuperación. Está en un proceso de recuperación. No creemos que vaya a entrar en la convocatoria. No va a entrar en la convocatoria. Seguro, bueno, prácticamente seguro. No sé el futuro. Antonio Barrabaja 7-7-7. Ojalá juegue más Odegaard. Tranquilo, Antonio, porque van a tener minutos todos. Todos van a tener minutos durante toda la temporada. Martín Odegaard sigue recuperándose de su dolencia. De hecho, ya está trabajando con el grupo. Eso es, y hablando de todos y hablando de grupo. Importante. Lo que siempre está destacando Zidane, la importancia del equipo. He estado mirando unos datos del Real Madrid y resulta que ya han participado, han asistido, marcado hasta 10 jugadores de la plantilla en esta temporada. Sí, ya llevamos 10. Ya llevamos 10. Qué bien. Lo que dice la importancia del grupo y ver cómo todos están enchufados, cómo están conectados. Y seguro que lo van a demostrar frente al Valencia. Gio Barrabaja Gómez Barrabaja 70. Acabo de llegar. ¿Qué me perdí? Bueno, Sergio Gómez, estamos analizando al Valencia. Estamos analizando al Valencia ahora mismo. Luego te ponemos otra vez el World Radar. Eso es. Y a todos los nuevos, porque al ritmo que vamos subiendo de seguidores, al ritmo que vamos subiendo de gente, vamos a... No, no, luego al final. Lo del World Radar luego al final. ¿A quién es el más buscado? A ver, niño. Vamos con el más buscado antes que con el posible once del Valencia. Primero, tienes el más buscado. Pues nuestro más buscado del Valencia, nuestro jugador más buscado es... Maxi Gómez. Cómo me gusta este cartel. Nos lo ha hecho Tito. Gracias a Tito también. Nos lo ha hecho este cartel. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Es Maxi Gómez. Es el charrúa, el uruguayo. ¿Y por qué? Porque además es un jugador que genera por goleador. Porque ha marcado tres goles en los siete partidos que ha disputado con el Valencia. No solo son los goles que aporta, sino también el peligro que puede causarnos en este partido. Además, se compagina muy bien y juega muy bien también con el hombre al que le ponen al lado, que puede ser Oguedes, puede ser también Vallejo, Manu Vallejo. Bueno, tenemos ahí un posible once que os vamos a mostrar en breves. Pero Maxi Gómez, ¿qué podemos hablar más de Maxi Gómez? Bueno, pues es un futbolista de área, es rematador, tiene olfato, tiene mucho gol. En el Celta hizo una barbaridad de goles y por eso le fichó el Valencia. Hizo 31 goles en dos temporadas con el Celta. En dos, no en una, en dos. Y es verdad que tal y como está el Valencia, después de que le hayan invitado a cuatro de sus futbolistas, a Francisco Quelen, a Parejo, a Rodrigo Moreno, que son los tres buques insignia de su equipo. A Condovia. Y a Condovia hace tan solo un par de días. Una semana, hace menos de una semana. Un poco menos, tres días. Pues claro, al final queda como hombre más importante o más peligroso Maxi Gómez. Va a jugar Daniel Vaz de lateral derecho. Sí, para tapar esa baja. No, pero antes de la baja, Daniel Vaz lleva dos años jugando ahí. Dos años, o tres. Sí, yo también le había visto jugando en el centro del campo del Valencia. También lo había visto en algún partido, lo había visto en el centro del campo del Valencia. Hola, ¿qué hacéis? Nos dice Nahuel Montelongo11. Hola, ¿qué hacéis? Hola, pues aquí, de chachar un rato. Bueno, hombre, pues de una previa. Rodrigo, cero, barra abajo, uno, dos, tres. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Estamos viendo el once del Valencia. Pues eso es. Jaume Domènech, Daniel Vaz, Paulista, Guillamón Gallá. Con Rasic, que va a ser el hombre en el centro del campo, que seguramente vaya a acompañar a Carlos Soler, que fue el hombre que marcó el último gol del Valencia en la Liga. Yunus Mensah, un futbolista de tan solo 17 años. 17 años. Tiene Yunus muy rápido. Y que también marcó en el último partido. El primero. El primero, demostrando esa gran capacidad y esa gran velocidad que tiene por la banda derecha para desequilibrar, porque vaya carrera, se pegó el valencianista para marcar ese primer gol frente al Getafe. Y bueno, ahí vemos a Maxi Gómez, que es nuestro hombre más buscado, y a Guedes, que nosotros pensamos que es el jugador idóneo que le puede acompañar en la punta de ataque del equipo Che. Antes de nada, vamos a recordar, yo creo, en qué posición llega cada uno de los dos equipos, porque verá que es un partidazo, pero el Valencia no está en la clasificación en el sitio que le corresponde. Eso que tiene un partido más que el Real Madrid, y aún así, vamos a ver ahora en qué posición ocupa. Ahí tenemos al Real Madrid, segundo con un partido menos, décimo tercero con ocho puntos. Es lo que hablábamos antes. Nada, dos victorias, dos empates y todo lo demás. Cuatro derrotas. Es que, cuidado con el Valencia, eh, cuidado con el Valencia. Está con los mismos puntos que el Barça, que va a dudo décimo. Es que el Valencia lleva, por dar otro dato del Valencia, lleva sin ganar desde la cuarta jornada de liga. Vamos con nuestro protagonista de hoy. Vamos a ver en breves, aquí la tenemos, esa silueta, que ya a muchos os puede servir de primera pista. Pero quiero ver la silueta porque ya me ha hecho una criba. A ver, ya te hace criba como Caña, que ya le ha hecho criba esa primera pista en forma de silueta. Pero venga, vamos ya. Con esa primera pista marcó más de 100 goles con el Real Madrid. Marcó más de 100 goles, o sea, estamos hablando de un goleador nato fuera de serie, porque sumar 100 goles con la camiseta blanca no se consigue en todos los días. Además también la quería poner un poco, también haciendo referencia a esa cifra a la que ha llegado. Hay gente que está empezando a pensar como yo y sin dar pistas. Tenemos aquí, ganó ahora mismo 30 Ronaldos, aproximadamente. 30 Ronaldos Nazarios, aproximadamente. 30 Ronaldos Nazarios. Sí, ganó el Balón de Oro en más de una ocasión. Pero cúrratelo un poco más, hombre, es que es facilísimo. ¿Por qué es tan fácil? Vamos a ver. Lo sabe todo el mundo, Nacho. ¿Sabe todo el mundo? Eres muy malo. A ver, vamos a ver, es que siempre te estás quejando y que lo pongo dificilísimo. Oye, oye, oye. Quería acercarnos un poquito más. Oye, oye, pero no, pero cómo te pongas así, de verdad, por favor. ¿Sabe lo que es marcar un doblete en Mestalla? Yo no voy a desvelar al protagonista hasta que yo lo dé. Nada, nada, resolvemos, resolvemos. Ha marcado uno de los goles más rápidos en la historia de los derbis. Por favor, dile algo a Nacho. Nacho, ponedle así un dedo. Nacho, mal, todos. Mal, ¿por qué? Pero vamos a ver, Nacho, mal. Pero si ya con la pista de marcó más de 100 goles con el Real Madrid, ya tenías una lista de acertantes. No, ya lo sabíamos por la silueta. Claro, yo también lo pienso. Ronaldo Nazario. Gracias, amigos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Domingo, nueve de la noche, Valencia, Real Madrid. Un puñito. Vamos a ver ahí. Vamos allá. Hasta luego. Chao. 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 Chao.